Gracias, señor vicepresidente. Decía Nelson Mandela que es a través de la educación que la hija de un campesino puede llegar a ser médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina, que el descendiente de unos laboriegos puede llegar a ser presidente de una gran nación. Y tenía mucha razón, porque la educación nos iguala. La educación permite que las personas cuestionemos nuestro entorno y no repitamos errores del pasado. Y esto, por desgracia, lo saben muy bien las derechas, que atacan tanto cuando están en el Gobierno como cuando están en la oposición directamente, tanto la educación como el profesorado. Recortan todo aquello que tiene que ver directamente con el sistema educativo. Lo saben cuando se descuelgan de los acuerdos y de los consensos en las leyes educativas. Lo saben cuando alimentan a la concertada y asfixian a la pública. Lo saben quien ha modificado la ley de educación en contra de la opinión de padres, madres, profesorado y de la totalidad de la comunidad educativa. Porque sí, para tener una buena calidad educativa, sin duda, hay que apostar por la calidad del profesorado, de la función docente. Hay que invertir en profesionales, hay que reducir ratios, hay que permitir tiempo de preparación de las clases, incluso formación fuera de lo que es estrictamente currículum. Esto se está haciendo en algunos lados, lo estamos haciendo en el País Valenciano, lo está haciendo el conseller Marsá, reduciendo alumnado en las aulas, contratando más profesorado para poder atender al alumnado, seis mil plazas nuevas en tres años y medio, incluso mejorando colegios con el planifican o garantizando libros gratuitos con el xarxa libres, a pesar de la falta de financiación. Todo priorizando la inversión, porque en Compromís lo tenemos claro, la educación es una de nuestras prioridades y el profesorado también. Falta mucho por hacer, sin duda. Hay muchos fallos en nuestras propuestas, como en cualquier otras, porque para tener un buen sistema educativo, para poder contratar más profesionales, para reducir el número de alumnas y de alumnos, necesitamos financiación para pagarlo. Y eso es lo que justamente encontramos en falta en esta ley. En definitiva, evidentemente es necesario apostar por una función docente de calidad, en eso estaremos siempre de acuerdo, que pueda educar a nuestros niños y niñas de manera crítica, conociendo el pasado, cuestionando el presente y construyendo un futuro mejor. El profesorado necesita poder desarrollar su labor en condiciones dignas y ahí, Compromís, siempre estaremos en todo lo que implique menos alumnado, más proximidad en la enseñanza y reconocimiento de la labor dentro y fuera de lo que es estrictamente el aula. Y volviendo a Nelson Mandela, también decía, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así que permitamos que nuestro profesorado pueda dedicarse a educar, a enseñar, a cuestionar y a razonar. Confiemos en el profesorado y dignifiquemos, por supuesto, su labor. Que puedan trabajar de manera más pausada, que puedan dedicarse a su alumnado. Solo así conseguiremos que la hija de un campesino pueda llegar a ser médico. Muchas gracias. Muchas gracias.